Las autoridades en las últimas semanas han logrado neutralizar los expendios de estupefacientes. En esta ocasión incautaron una libra de marihuana, 88.5 gramos de piedra crack y una motocicleta, en la que supuestamente se movilizaban para entregar la droga. Dos presos por delito de abastecedores de droga, municipio de Estelí, Francisco Javier Morazán Rivera y Yubelquis de Yanira, Celedón Picado. Entre las denuncias interpuestas por parte de la población, se capturaron a otros sujetos por el delito de tentativa de homicidio, robo con fuerza y lesiones. Delincuente preso por delito de tentativa de homicidio, municipio de Estelí, Marlon Arteta Ruiz. Dos delincuentes presos por delito de robo, municipio de Estelí, Cristian Isaac López Hoxson y Jesús Alberto Gómez Castillo. Delincuente preso por delito de lesiones, Erika Alcides Fajardo Barreto. Los delincuentes y evidencia fueron remitidas a las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa garantizando protección a las familias y comunidades. En Estelí, con imágenes de Carlos Díaz, les informó Jairo Leiva para Crónica TN8. A través de una conferencia de prensa, la Policía Nacional en el Departamento de Rivas brindó detalles sobre los resultados de las investigaciones en torno a un homicidio ocurrido la madrugada del domingo 25 de septiembre en la comunidad de Pueblo Nuevo en el municipio de Belén. La Policía Nacional del Departamento de Rivas va a conocer la captura del delincuente que dio muerte a Hermin Antonio Mojárez. A las 4 de la mañana, la Policía Nacional fue informada a través de la línea de emergencia 118 por persona identificada con iniciales JTOE de la muerte de Hermin Antonio Mojárez Martín, a 24 años de edad. El cuerpo examinado por médico forense del Departamento de Rivas determinó que la causa de la muerte es un shock hipovelémico por lesiones con arma cortopunzante. Según versión de testigos, la riña ocurrió en un bar de la comunidad la noche del sábado, pero fue hasta la madrugada de ayer domingo que el joven fue encontrado dentro del cementerio agonizando, por lo que fue trasladado al hospital de Rivas, pero al llegar no presentaba signos vitales. En horas de la noche, el sujeto, Raimundo Ugarte, es un hijo de 37 años de edad, por recidas personales, discutió con Hermin Antonio Mojárez Martínez, a quien agredió con arma cortopunzante cuchillo, provocándole la muerte. El presunto autor de este crimen y lo ocupado están a la orden de las autoridades competentes para enfrentar el respectivo proceso judicial. Oscar Hernández, Crónica TN8